Bien, y estamos ya con Gerardo Reina, que tiene la información desde el Congreso. Gerardo, buen día. Buenos días, Armando. Así es, estamos aquí en el Congreso de la República. Vamos a obtener algunas reacciones respecto, por ejemplo, al aumento de sueldo de los ministros. Pero antes quisiera informarte lo siguiente. Aparentemente hoy no se va a desarrollar esta importante reunión de la mesa directiva para evaluar el caso del congresista Jorge Rimarachín. Se había anunciado justamente por el propio presidente del Parlamento, el congresista Freddy Dottara, que hoy se realizaría esta importante reunión. Sin embargo, aparentemente no va a ser así. No está en agenda y gente de prensa, justamente de presidencia, nos ha informado que todo indica que al menos hoy no se va a desarrollar esta reunión. Así que pasando a otros temas, estamos ya con el parlamentario Carlos de Tubino. Para preguntarle primero, congresista, respecto a este aumento de sueldo de los ministros, ¿Usted cree que es acertado que se dé este aumento en estos momentos? No, la verdad que la forma como se está haciendo, que ha debido ser en todo caso, de forma gradual, se hace en una forma abrupta, y la verdad que al final termina siendo un insulto a la pobreza en el Perú. Sobre todo a los que ganan un sueldo mínimo de 750 soles o menos. Entonces, la verdad que ahí el sustento de que se están aumentando los sueldos en la administración privada, es decir, en el campo privado, pero hacerlo en forma abrupta para ser competitivos en la administración pública es lo que tenemos que censurar. Y esto ha debido ser gradualmente hacerlo, si es que se consideraba necesario que se haga un aumento de la forma como se ha hecho, pero no hacerlo así. ¿El ministro de Economía y el premier probablemente tienen que venir al Congreso a explicar ese aumento? Sí, por supuesto que yo creo que en eso va a haber un consenso en todas las bancadas, de que vengan acá a explicarnos, porque los sustentos que le hemos escuchado al ministro de Economía, la verdad que no satisfacen lo que los peruanos pensamos. Sobre todo en un país como el Perú, que sí tiene que pensar que hay un grupo muy grande de nuestra población que no tiene empleo, no tiene empleo formal, y los que lo tienen ganan muy poco. Y entonces hacerlo de esa forma, sin tomar en consideración, es hacer política de gobierno, no es hacer política de inclusión social. Y estos son los temas que estamos censurando. En Chile, ya cambiando de tema, se habla de la presentación de una carta de protesta ante la Cancillería Peruana por el Triángulo Terrestre. ¿De qué manera se puede resolver esto y evitar?